welcome my friends bienvenido mis amigos me habla maria de yetra on life hola buenos días mis amigos buenas tardes buenas noches en este momento estoy haciendo un rico cafecito porque más adelante en el videito vamos a disfrutar de una rica bebida con café espero que disfruten el vídeo y que les guste mucho lo que les traigo en el día de hoy bueno aquí les muestro y mesa consola de la área del café ya está esto clean aquí limpio con algunos elementos como este cuadro que lo adelante y lo puse ahí lo más bonito y mis matitas que nunca me pueden faltar la época que sea mis matas tan presente bueno ahí se ven los cables pero me lo disculpen todo aquí en blanco el lienzo como decimos nosotros al lado del cuadrito vamos a estar poniendo cerquita del cuadro este hermoso reno que me gusta usarlo para estar aquí siempre lo veo conveniente de la me gusta mucho está bien bonito delante era de otro color y yo decidí ponerle ese color negro y verde con blanco bien hermoso miren esto es un ordenamiento para el árbol lo vendí en Walmart pero yo le quite la parte de arriba y considere que se iba a ver bien bonito aquí al ladito de este hermoso cuadro ahí para esta otra tablilla vamos a estar poniendo aquí un bonito platito en el corazón con estas hermosas ramitas navideñas muy bonito y al lado de la base vamos a estar poniendo este cortador de galletas que es un jengibre como se están dando de cuenta yo no tengo algo en específico yo tengo jengibre yo tengo aquí este motivo yo tengo un arbolito yo tengo un pleno todo bien compartido casi todo lo que tenemos por ahí en la navidad decorativa esta parte de aquí abajo vamos a estar utilizando esta bandeja que yo se la mostré a ustedes en un vídeo de compra quité la otra porque ya es la segunda vez que yo compro un tipo de bandeja de esas no sé si es por donde en el área que yo vivo pero se me dañan mi gente con como hongo y cosas así y pues no no es bueno esta bandeja va a ser algo bien sencillito siempre me voy por lo sencillo ustedes lo saben esta toallita aquí por cualquier emergencia sus líneas verdes el portavasos y sigo con mis mismos bases y con el cafecito la azúcar y en esta ocasión guardé los tesis pero vamos a tener chocolate y le acomode ese la citó ahí verdad para que se vea festivo ahí lo más lindo bonito ahí y así es como se va a quedar la bandeja charita ya que tengo base de sus cucharitas de sus cucharitas bueno yo sé que ustedes dirán ay maría pero qué triste que es sencillo bueno a mí me gusta bastante como se mira aquí para mi pelcherito de lana aquí que lo utilizo para mi costa aquí vamos a poner esta hermosa tacita de terreno muy preciosa y la otra muy cerquita y me encantan me encantan estas tacitas son unas de mis favoritas y para este espacio aquí vamos a estar utilizando esta tacita que se le había enseñado el año pasado en un vídeo la vamos a volver a reutilizar y la vamos a colocar aquí y aquí nos vamos a estar poniendo miel y los sorbetitos que tienen chocolate por dentro así de sencillito lo ves lo que le digo muy bonito y así sucesivamente miren qué hermoso hermoso están estos pasitos para un chocolate un cafecito frío hermoso y de galletitas tan muy pero muy bonito vamos a estar colocando uno acá arriba como motivo de la decoración y el otro yo lo voy a estar dejando aquí o se me olvidó decirle lo compré por si no me equivoco si no me equivoco vamos a ver si es cierto bueno no me dice el precio aquí pero estaban a 499 y los compré en la tiendas de mes al de y éste lo voy a dejar aquí voy a dejar aquí porque vamos a estar preparándonos una bebida fría muy rica así que así es como esta área aquí y así es como se ve mi área del café mi gente así 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 sé que se ven los cables en la pero pues es parte de esto aquí pero bueno que hasta ahora le haya gustado como tengo mi área del café sencillita pero bueno esa es María vamos ahora hacer esa rica bebida fría de café ya tenemos el cafecito ahí así que vamos bueno mi gente esto es algo muy sencillo en el vasito miren de hielo muy rico ahora vamos a echarle la leche la leche la leche de su preferencia un poquito de leche el cafecito ahí frito frito yo uso esta la leche y aquí vamos a echarle un poquito de café muy rico muy rico cafecito solamente yo le voy a echar este poquito de azúcar de su preferencia yo uso esta azúcar morena darle aquí el whip usar el whip que usted desee yo en este caso usé este voy a echarle un poquito más quede bien rellenito yo no pues no le voy a poner la tapita al vaso porque obvio estoy rellenándolo así bien interesante voy a tocarle canela si esto se riega mucho y bien bonito se ve y yo no voy a usar ese sorbeto yo voy a usar este mío que es en cristal en vidrio así que este es mi cafecito frío muy rico muy rico muy rico puse la toallita aquí y todo verdad para que no se me ensuciara todo esto pero tampoco ensuciara todo ya que bueno bueno espero que también ustedes se disfruten un cafecito así bueno mi gente ustedes saben que de esta área yo tengo problemas por la pantalla del televisor pero vamos a tratar siempre de hacer lo mejor que podamos para poderle traer esta área aquí hasta que podamos inventar algo como el televisor pero yo espero que ustedes hayan disfrutado de este videíto muy cortito muy cortito muy poquito de la elemento que es una mezcla entre árboles pero no la galletita bueno pero lo hace uno con mucho amor y cariño así que espero que también hayan disfrutado de este cafecito que lo mismo también se lo pueden beber calientito bueno mis amigos sin más nada que decir recuerden que para Dios todo es posible nos estaremos viendo en un próximo video si así el señor lo permite con un poquito más verdad de decoración del hogar ya la sala estoy haciendo un pequeño cambio porque siempre siempre lo hacemos estamos siempre verdad a hacer algo más bueno mi gente bye bye my friends adiós mis amigos y no se me olviden de dejarme su like bye bye no se me olviden de dejarme su like